Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Por otra parte, dando continuidad a lo preparado para este fin de semana, para este viernes ya, último día del mes de agosto y dentro de lo correspondiente en esta ocasión, en este bloque, a lo relacionado a la información de aquellos municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Guajotzingo, dentro de lo que es Puebla, le comento que admiten autoridades incremento de mototaxis en Coronango. El director de seguridad pública del ayuntamiento de Coronango, Miguel Ruiz Durán, dio a conocer que en los últimos seis meses el número de mototaxis en el municipio creció en un 50 por ciento, por lo que refirió, es necesaria la intervención de las autoridades correspondientes para regular este servicio de transporte alterno, ya que afirmó, también hay menores de edad quienes manejan dichas unidades o algunos conductores, incluso quienes lo hacen en estado de ebriedad. Sin embargo, señaló que su área no está facultada para regular este tipo de unidades que circulan, principalmente en algunas juntas auxiliares y la cabecera, pues el ayuntamiento se ha mantenido al margen en la regulación de las unidades que corresponde ejercerla a dependencias del gobierno estatal y federal. Por otra parte, también dentro de aquella población entregan a Coronango Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2017, al participar en el programa de desarrollo urbano municipal, el cual tiene como objetivo general el reordenamiento territorial y ambiental para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento que permita alcanzar el potencial de crecimiento y desarrollo, lo cual reeditó en la mayor capacidad para brindar servicios y dar respuesta a la creciente demanda del desarrollo inmobiliario y crecimiento de la población, lo que dio como resultado que el ayuntamiento de Coronango, que preside Meli Macoto Chapuli, recibiera de parte de la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2017, al cual fueron invitados a participar los 2.446 gobiernos municipales de México, siendo este el reconocimiento de mayor tradición y prestigio otorgado por una asociación de municipios. En otro de los municipios del octavo distrito, autoridades dan el banderazo de inicio a obras de pavimentación en Xoscla, con el objetivo de mejorar las vialidades y calidad de vida de los habitantes. Miguel Ángel Hernández Ramírez, presidente municipal de San Miguel Xoscla, junto con regidores, directores de área y vecinos, dieron el banderazo de inicio a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas e Ignacio Zaragoza, entre las calles Hidalgo y Berrizual, en donde dio a conocer que esta obra es gracias a la gestión que se realizó ante el Senado de la República, mediante el apoyo del senador Isidro Pedraza Chávez, a quien reconoció y agradeció el apoyo para la pavimentación con concreto hidráulico que comprende poco más de 8.000 metros cuadrados y una inversión federal superior a los 9 millones de pesos del ramo general 23. Pasando a otra de las notas, realizarán el 8 de septiembre, tercer festival poético musical en comunidad de Juan Cebonilla. Desde 1966, el 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha proclamada por la UNESCO, que tiene como fin conmemorar y destacar el derecho a la educación, además de reflexionar sobre los avances conseguidos y afrontar desafíos futuros en la lucha contra el analfabetismo. Por lo que en el marco de dicha celebración, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, realizará el próximo sábado 8 de septiembre, a partir de las 11.30 horas, una serie de actividades que incluye poesía y música en el evento denominado Tercer Festival Poético Musical, que tendrá lugar en Calle Manzanares, número 4 de la localidad de Cuanalá, en el municipio de Juan Cebonilla, con entrada completamente libre al público en general. Así es que, para toda la población de aquella zona, no se pierda de este Festival Poético Musical. En otra de las notas, incrementa cifra de usuarios del aeropuerto de Guajotzingo, prevén nueva ruta a Nueva York. Ubicada en el municipio de Guajotzingo, la terminal del aeropuerto internacional Hermano Sardán, incrementa la conectividad del estado de Puebla y la región con 10 destinos nacionales e internacionales, lo que contribuye al beneficio y desarrollo de la economía local, lo que ha dado como resultado que la afluencia de pasajeros se incrementará un 33.7%, lo que representa un total de 372.173 usuarios movilizados entre enero y julio de este año, en comparación con los poco más de 278.000 que lo hicieron en igual periodo del 2017. Y a decir del administrador de la terminal aérea, José Quintero Ceboane, con el repunte de los usuarios, este año podrían concretarse dos nuevas rutas, Nueva York y Puerto Vallarta, aunque esta última solo se ofrece durante periodo vacacional. Sin embargo, este año se espera además una demanda de un alza de 8% en usuarios con los nuevos destinos que ofrecen las aerolíneas como Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en Chiapas, los Mochi, Sinaloa y la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y dentro de lo correspondiente a la información de nivel Estado, promueve DIF estatal, uso responsable de las redes sociales. Al participar en la ponencia civismo digital en el primer encuentro nacional derecho y sociedad digital, la presidenta del patronato del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia DIF, Dinora López de Gali, explicó que estas acciones forman parte de las estrategias del programa Casa Jóvenes en Progreso, con las cuales se pretende sensibilizar e invitar a reflexionar a los adolescentes entre los 12 a los 18 años de edad sobre el manejo adecuado de estas plataformas para prevenir riesgos que vulneren su integridad y a la par promover el respeto y la honestidad, por lo que se debe fomentar el uso responsable de las redes sociales. Por su parte, el fiscal general Víctor Carranca Burguet subrayó que se debe construir la gobernanza digital para evitar graves daños a la privacidad debido a que se exponen datos personales que pueden llegar a manos de agentes privados y públicos con diversas intenciones para su explotación malintencionada. Y en otro de los temas, también dentro de lo correspondiente a algunas de las últimas acciones a nivel estatal, Consejo de la Crónica y el INAH Puebla firma convenio de colaboración. El gobernador Tony Gally signó como testigo de honor el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH en Puebla y el Consejo de la Crónica del Estado en el marco de la reunión general de esta organización. En su mensaje, el mandatario reconoció la labor y las aportaciones culturales que realizan los cronistas para conservar la historia y destacó que con este acuerdo se protegerá y difundirá el patrimonio cultural, arqueológico y antropológico del Estado. Por su parte, el director del Centro INAH Puebla, Víctor Hugo Valencia, expresó que Puebla es una de las pocas entidades que logra congregar cada año a los oficiantes que escriben los relatos locales y en este sentido celebró que se firmarán las bases para redactar más documentos. Y ya para ir concluyendo con esta nota, más bien con esta cápsula, dentro de lo correspondiente a la información de nivel Estado, le comento que propone diputada local reforma al Código Penal para legalizar el aborto en Puebla. La diputada local del PRD, Socorro Quesada Tiempo, propuso una reforma al Código Penal para interrumpir el embarazo a 12 semanas de gestación, pues de acuerdo a los datos que tiene, Puebla es el segundo Estado con mayor número de mujeres que recurren a la Ciudad de México para abortar, ya que no está penalizado en aquella demarcación. Y es que añadió que urge que en el Estado de Puebla haya esta libertad para que las mujeres decidan sobre su cuerpo, pues calculó que anualmente son alrededor de 500 mujeres quienes recurren a la interrupción del embarazo, resaltando que es la primera iniciativa de esta índole que se presenta en Puebla, pues recordó que el aborto está permitido en el Estado bajo ciertas causales, entre ellas cuando haya una violación. Y bueno, pues antes de que cerremos este bloque, le comento, también le recuerdo más bien que este primero y dos de septiembre en Guajotzingo, también se estará pues llevando a cabo un evento gastronómico, un evento más dentro de esta población en donde pues bueno, se estará llevando el primer Festival de las Carnitas 2018 en la explanada Fray Juan de Alameda a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, así es que pues no se pierda de visitar si es que a usted le gusta este platillo relacionado pues bueno, a lo que son las carnitas, los cueritos y demás que bueno, pues van acompañados de algunos otros alimentos que usted va a poder encontrar y disfrutar de alguno de los 20 expositores alrededor que bueno, pues van a estar exponiendo dentro de esta explanada Fray Juan de Alameda durante este 1 y 2 de septiembre en Guajotzingo. Así es que bueno, pues ahí está una vez más la invitación para que bueno, pues no se pierda de esta otra actividad en el municipio de Guajotzingo. De esta manera finalizamos con pues esta emisión digamos que bueno, pues ahora dividimos en dos bloques diferentes, por un lado la información dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucán y por otro lado en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Guajotzingo, así como de aquella información de interés general correspondiente al estado de Puebla. Mi nombre es Omar García, lo esperamos, recuerde acompañarnos, seguirnos ahí en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas. Pásenla muy bien, les deseo que tengan un estupendo fin de semana, disfrútelo, pásenla de lo mejor, que aquí lo estaremos esperando con más información a partir del próximo lunes. Nos vemos, esto fue todo aquí en Noticias al Día.